Los Reyes Magos visitaban esta mañana las oficinas municipales de la capital Gran Canaria. Lo hacían en bicicleta y de la mano de los ecologistas de Ben Majez. Los Reyes de Oriente entregaron en la corporación un bote de pintura para que se comience a instalar un carril bici en la ciudad. Además entregaron cinco informes publicados por ecologistas en acción para elaborar un plan integral de movilidad sostenible. Por cierto que las bicis que usaron estos Reyes Magos pertenecen al servicio gratuito que tiene este ayuntamiento. Si después de dos semanas de puesta en marcha del servicio de préstamo gratuito de bicicleta ya había más de 2.100 usuarios, es una demanda clara del resto de la ciudadanía que ha elegido la bicicleta como medio de transporte. Ahora lo que nos falta y no es tan difícil de conseguir es tener un carril bici seguro y útil.